La Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén presenta la octava edición de los premios Lola Mora, premio homenaje a la mujer de la cultura neuquina. Rubro Artes Visuales, Lucinda Inés Vázquez. Rubro Artesanías, Elba Buenufil. Rubro Tanza, Laura Paulossi. Rubro Música, Marta Rosa Barros. Rubro Literatura, Lidia Cristina Lacaba. Rubro Investigación Cultural, Paula Chinchins. Rubro Gestión Cultural, Mirta Liliana San Gregorio. Rubro Teatro, Gabriela Laura Suárez. Rubro Tradición Oral, Irene Loza. Premios Lola Mora.